Apple reembolsará 32.5 millones de dólares a padres y madres que se quejaron cuando recibieron las facturas de aplicaciones móviles apps compradas por sus hijos sin permiso de un adulto. La firma de la manzana cambiará sus prácticas de facturación para asegurar que obtiene el consentimiento expreso e informado de los consumidores antes de cargar en sus cuentas el costo de las aplicaciones para móviles. Apple ofrece muchos juegos y videos para niños en su tienda virtual que permite que los usuarios incurran en cargos dentro de una aplicación a cambio de artículos o de monedas virtuales que se utilizan en algunos juegos. Estos cargos pueden ir desde los 99 centavos a los 99.99 dólares.